Promoviendo la cultura de nuestro país, alumnos del nivel primario de la institución educativa de Villa El Salvador participaron del Festival Cultural de Danzas Folclóricas. En la actividad, los padres de familia eran los más emocionados. Con arengas y banderolas en mano, alentaban a sus menores. También algunos aprovecharon la ocasión para realizar una feria gastronómica. Se espera la próxima semana para realizar la segunda etapa de este Festival de Danzas, que convocará al nivel secundario de esta casa de estudios.